Los neumáticos de los tractores es un problema casi permanente en los productores agropecuarios y los contratistas. Al respecto, Fleming y Martolio realizó una capacitación. En esa oportunidad, el técnico mecánico Oscar Mujica, que pertenece a Prometion Pirelli, enumeró alternativas para prolongar la vida útil de los neumáticos en los tractores. Muchas veces lo primero que el usuario ve es que el neumático se desgasta mal, hace fisura en la punta de los tacos y se enoja con el fabricante del neumático. Y en realidad no tiene presente, no tiene mucha divulgación. Nosotros hace años que ya venimos con este tipo de actividad, hay un mal mucho mayor que es la pérdida de los neumáticos. Que si ese valor no se respeta, produce la rotura de la transmisión del tractor. Que el costo es mucho más importante que el de dos neumáticos. Este relacionamiento de los neumáticos delanteros y traseros, básicamente se refiere a la altura que toma el neumático, que puede alterar la relación de transmisión. ¿Cómo podemos controlar ese diámetro exterior de los neumáticos? Y presiones de inflado, el neumático es un globo, le pongo poco aire, no se expande, le pongo mucho aire, se expande. Los lastres, si le pongo muchos kilos, el neumático se aplasta, con lo cual reduce su circunferencia de rodamiento. Y el otro momento muy importante es cuando se renuevan los neumáticos, pero no los cuatro, sino de a dos. Ahí vamos a tener unos neumáticos con la altura normal o completa del taco, y el otro juego de neumáticos a la mitad de vida. Entonces, uno está en el diámetro máximo, el otro está con un diámetro menor, y eso se sale de relacionamiento. Eso lo que produce es, fundamentalmente, rotura de la transmisión del tractor, y desgaste de neumáticos, y también influye en el consumo de combustible. El segundo ensayo o dinámica que vamos a realizar se llama patinamiento o deslizamiento. Donde el principal, vamos a decir, la principal influencia la realizan los lastres. Los lastres es el peso que se adiciona al tractor para mejorar la adherencia a la tracción. Esto se realiza con el tractor en condiciones de trabajo, o sea que tiene enganchado un implemento de fuerza, en este caso es una sembradora. Y también tiene que ver, como les decía en el otro ensayo, al lastrar mucho, agregarle mucho peso, altera la circunferencia de rodamiento del neumático, y produce variaciones. Para que se den una idea, un neumático de estructura diagonal o convencional, haciendo un determinado trabajo de escariación, tiene un deslizamiento del 16%, y con una estructura radial de un 10%. O sea, mejora el patinamiento alrededor de un 40%. Esto se trasluce en menor costo operacional, porque el tractor si va patinando no avanza, menor compactación de suelo, menor consumo de combustible, por ejemplo, para el caso que les mencionaba, un tractor consume 20 litros de gasoil por hectárea, y con cubiertas convencionales, y con una cubierta radial consume 17 litros de gasoil por hectárea. O sea, hay una reducción del 17%. En mil hectáreas son aproximadamente un millón de pesos. Es muchísimo dinero que los consumidores no lo están, digamos, verificando, lo están obviando, y la verdad que es una buena herramienta, un buen método, que no les implica mucho tiempo, que pueden mejorar su tarea día a día. Desde Prometion, tenemos un cuerpo de 12 especialistas de agro, que llamamos, les damos capacitación, o sea, preparamos un área técnica, y en este caso, Fleming y Martolio forma parte de ese grupo, tiene técnicos que hacen la tarea en el día a día, y lo van a asesorar al campo con este tipo de actividad. Amigos, como siempre, los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube, Bertotti Producciones, donde van a encontrar todo el material que realizamos. También la página elrural.com Hasta el próximo programa. ¡Gracias!